Intentamos que luego de que el Consejo de Administración Legislativa Cal diera a conocer la sospección de la asambleísta Mónica Palacios durante 60 días, esta difundió un escrito asegurando que el oficialismo habría utilizado a un funcionario legislativo para denunciarla por supuesto acoso laboral, pese a que ella nunca mantuvo contacto con él. Además aseguró que el pasado 14 de diciembre de 2023 habría sido agredida por dicho asistente legislativo, el mismo que de manera violenta le arrebató el micrófono durante una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Para finalizar indicó que presuntamente todo esto fue planificado por el primer mandatario Daniel Novoa, el ataque del presidente de la Asamblea Henry Kronfle y legitimada también por los miembros del CAL.